Ya estamos de regreso y tenemos por aquí al campeón. Bueno, con aplausos y todo. ¿Qué cosa es? Estamos con la energía, con las nubes. Estamos inspirados. Eso te voy a decir yo. Muy buenas primero a ti, a Rachel, a toda la gente linda que está por ahí, a toda la gente que está en sintonía ahora mismo con el chat y hace rato. Te voy a decir que estamos personalizados en el mundo entero. Ahora mismo estamos más sonando porque eso es lo que hay, está todo el mundo animado. Mira, estás tú comentando, este dice somos más, en cambio de tu club de España, pero estamos personalizados en todos los clubes ahora mismo. Somos más está dando la dura y todo el mundo está súper animado, no solamente en la personalización, en todo lo que estamos haciendo, en todas las campañas, en todas las manifestaciones, es que todo el mundo está concentrado y lleno en la manifestación del día 20. Así que vamos con todas para que esto sea de verdad inolvidable, inolvidable como tiene que ser y provoque pues lo que necesitamos que provoque. Así que entonces, bueno, vamos a empezar a viajar. A ver, vamos a tener una lista. Empieza por donde tú quieras, por Latinoamérica, por Europa, pero quedando en cada lugar cómo va a ser la cosa. Mira, voy a empezar a dar un par de detalles primero y después voy a pedir a la producción que vaya pasando todos los banners que tenemos. Pero bueno, voy a ir dando un par de detallitos. Todo el mundo, para que se siga hablando de esto y la gente todavía se ponga en sintonía, que nos quedan un par de días para organizar cosas. Todo el mundo en Estados Unidos se va a concentrar en la manifestación en Washington. Todo el mundo en América Latina se va a concentrar en manifestaciones frente a sedes de la diplomacia americana. Todo el mundo en Europa se va a concentrar de lleno en el Parlamento Europeo. Estamos contra la pared, poniendo al Parlamento Europeo contra la pared porque no puede más y tenemos también que poner al gabinete de Biden contra la pared diciéndole a los cubanos que estamos aquí, hay que escuchar a las familias cubanas, hay que escuchar nuestras voces y tenemos algo que decir. Y lo que queremos decir es esto. Por eso debemos visibilizar todo lo que queremos. Muy a pesar, es genial que muy a pesar de todo lo que ha estado sucediendo con el condicionante del COVID, hay muchas ciudades que han estado siendo permisivas con las solicitudes que se han presentado para que esto se pueda realizar y esto está genial. En Europa quiero comentarles que hay muchísimas ciudades en las que ya vamos a estar hablando ahora en breve que van a convocar o ya convocaron manifestaciones y hemos decidido hacer el acto, la sede central del evento en España. Muchísima gente de varios lugares se va a concentrar hacia aquí, va a venir también y lo que quiero comentarles es eso. En primer lugar, que quien quiera acercarse a Madrid, a la sede del evento central, sobre todo quienes estén en España, porque si vienen desde otro lugar pueden venir sin problema ninguno desde fuera de España, pero quienes estén en España, que se comuniquen con nosotros, que está garantizado por la delegación del gobierno central, que desde donde quieras venir del país puedas venir a Madrid a ser partícipe de este gran evento que vamos a tener. Entonces, bueno, eso era lo primero. Sí, quiero comentar otra situación. Por segunda vez se convoca una manifestación en Israel, en Tel Aviv. Esto es algo maravilloso. Y es la segunda vez que contamos con un buen grupo ahí que se está organizando y estamos dándole todo el apoyo que ellos merecen. Esto va a ser a las 10 de la mañana, porque no tenemos banner de Tel Aviv, va a ser a las 10 de la mañana frente a la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Este sábado también, por supuesto, todas son el día 20. La coordinadora, nuestra coordinadora Iskra en Las Carolinas, que siempre está ahí muy dispuesta y con todo el ánimo del mundo, nos comunica que, por favor, si alguien de ahí de Las Carolinas necesita transporte para acercarse a Washington DC, que se comunique, por favor, con ellas o con todas nuestras plataformas de movimiento Somos Más, que todavía hay disponibilidad para acercar a las personas. Y otros dos detalles más, que son detalles de Sevilla, de Noruega, bueno, tres detalles. Sevilla, Noruega y Mallorca. Noruega, que dicho sea de paso, enhorabuena a un miembro de Somos Más, a un miembro de Somos Más que tenemos, una chica que se presenta al Parlamento, en la política allí, y después que pase todo esto vamos a darle todo el apoyo que se merece. Esta muchacha es muy buena, tiene mucha perspectiva. Bueno, ellos ahí están convocando de la siguiente manera, ellos van a organizar una manifestación en sintonía con Mallorca, España, donde están intentando que todas las personas que hasta ahora no se quieren sumar a jugar por nuestra causa, a darnos de la mano, porque siguen teniendo miedo, porque dicen yo no hablo de política, por un sinnúmero de situaciones. Bueno, van a diseñar máscaras con la cara de Maceo y de José Martí. Y con algunas imágenes en sus camisetas, cosas que digan, esta es la cara que tengo que utilizar, porque la dictadura puede tomar represalias contra mí. Y es una manera también, una estrategia más, de atraer la atención de quienes hoy no se manifiestan, para que también vayan siendo partícipes, ¿no? Quisiéramos que todo el mundo dé la cara, pero si no quieres, si tienes miedo, si sigues con esta situación, pues ya sabes que en Mallorca van a hacer esto, también lo van a hacer en Noruega. Y en Sevilla también, donde tenemos a Brian, a gran infante, se pueden comunicar también con la plataforma Gacera Pensante, están organizando un sinnúmero de acciones en este sentido, para que cada vez sean más personas ahí. Eso es lo único que, bueno, más o menos, así a grosso modo, tenía que comunicar. Lo demás, pues, le pido a Provisión, que nos vaya pasando los banners, y vamos a hablar de eso. Pues aquí tenemos Bruselas. En Bruselas, bueno, ellos han decidido, como el acto central lo vamos a hacer en Madrid, que van a hacer este 20 de marzo, desde las 14 horas, 2 de la tarde, la manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos, para estar en sintonía con la convocatoria central de Somos Más. Esto es Bruselas, en Bélgica. Bueno, en Alemania, tenemos nuevamente manifestación en Alemania, y esto está genial. Aquí tenemos la convocatoria en Alemania y todo, porque, bueno, claro, por supuesto que se están, están siendo partícipes de todo lo que se hace, muchos amigos también de ahí, de la región. Esto va a ser en la ciudad de Dresden, este 20 de marzo, desde las 3 de la tarde. Bueno, aquí tenemos lo de Mallorca, que es lo que yo estaba comentando ahora, que SAIDE se va a Mallorca. Esta vez no vamos a tener manifestación en Barcelona. Todo el mundo se va a Mallorca a apoyar un grupazo de personas que nos han estado pidiendo apoyo ahí, y vamos a darle todo el apoyo que se merece a la manifestación en Mallorca. Bueno, Islas Canarias. Miren qué cosa más chula. La Islas Canarias que tuvo momentos el año pasado en que dos muchachos iban y se paraban en una plaza con tremenda valentía, y siempre estábamos animándolos, siempre estábamos arriba de ellos. Vayan para allá y cada día vamos a hacer más, y ustedes verán que pronto no se desanimen y con tremenda fuerza. Hoy, Islas Canarias, en España, convoca a tres manifestaciones al mismo tiempo. Una en Gran Canaria, en Plaza San Telmo, una en Tenerife, donde está nuestro club de Somos Más, y otra en Lanzarote. Así que ahí tienen toda la información. Tres manifestaciones en Islas Canarias, donde además hay una grandísima cantidad de comunidad cubana. Así que genial, maravilloso. Para todas las personas que siempre están pidiendo información sobre Canarias, ahí lo tienen. Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, convocando para este 20 de marzo. Qué chulo todo esto, ¿verdad? Ah, me encanta. Aquí tenemos Sevilla. Aquí tenemos Sevilla, nuestro valiente Brian Infante, que todo el mundo, bueno, allá más o menos le van conociendo por los ataques que ha estado sufriendo ahí de amigos del Castro Comunismo. Y bueno, él cuando tiene que ir solo va, cuando tiene que salir, da la cara siempre, pero de esta vez ya van dos ocasiones que ya un buen grupo de amigos se le están sumando ahí, de una asociación también que hay en Sevilla que se llama La Acla, pero bueno, ahí van a estar todos. Brian Infante. Club Ecuador. Bueno, Ecuador, yo es que me motivo mucho con Ecuador porque esa personalización de Somos Más que tienen ahí, esas iniciativas que siempre están sacando adelante, incluso para recaudar fondos y hacer mil cosas que lo super emotivo es lo que está pasando. Así que Ecuador también, por supuesto, convoca, como no podía ser de otra manera. Ahí tienen el punto de encuentro y el punto también de salida de una caravana que van a hacer tras la manifestación en la embajada, por supuesto, americana, y van a hacer una caravana que va a recorrer las calles de Quito. Ahí está el historia. Aquí estamos con Montreal. Montreal que ya estamos viendo que cada día son más personas. Estamos ahí, lugares de Canadá que ahora mismo están a muchísimos grados, vamos a un cero, y ellos están ahí y con tremendo activismo y con ganas de decir cuándo es la próxima, a dónde tenemos que ir, de qué manera los tenemos que sumar, y para lo que sea, ahí están ellos, los muchachos en Canadá. Esta vez va a ser en el consulado de Estados Unidos, en Montreal, a las 10 de la mañana. Bueno, Las Palmas. Este era otro panel que teníamos específico de Las Palmas, pero bueno, ya lo estuvimos viendo en el anterior. Bueno, aquí tenemos una manifestación que se va a realizar en París, así que a toda esa gente de Francia, que siempre está activa, Francia es otro de los países donde estamos prestando muchísima atención ahora mismo con toda la situación que se está produciendo allí, y el apoyo que desde Francia se gesta con la dictadura castrista. Así que esto va a ser en la sede de la Unión Europea en París, en San Germán, en Buracate de San Germán. Bueno, Patria y Vida, aquí estamos ya todos, para Washington DC. Sí, esto va a ser un boom grande, esto va a ser inolvidable, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos más, ¿y qué pasa con España? Y a mí me han olvidado que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, porque fíjate que Lázaro... El momentum, que le llaman en el teatro momentum, la emoción, dejó el de él para el final. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene. Es que esto es como en la fábrica. Tiene llegando. Hay que bajar un par de, coger otro, y ponerlo ahí arriba. Oye, Lázaro, la gente está preguntando qué te estás haciendo del pelo. Bueno, esto es una laca que viene con color y eso, que cada vez hay que ir cambiando, caballero. Ustedes saben, hay que mantenerse ahí a la altura. Saludo para toda la gente que está por ahí en el chat. Saludo a la gente que me está escribiendo, que nos se comunica con nosotros cada vez, caballero. Esto está, de verdad que sí, estamos posicionándonos fuertísimo. Y yo estoy muy, muy, muy emotivo con todas las cosas lindas que están pasando. Así que gracias. Hoy quiero comentarles, mientras va saliendo por ahí, España, que no diga, quiero comentarles que todas las personas que quieran información, que quieran acercarse, que quieran preguntar dónde va a haber algo, o yo estoy en este lugar, en esta región, en esta ciudad, quiero saber si aquí se va a convocar algo. O quiero aportar, porque nosotros vamos a convocar, y a lo mejor ustedes no lo saben, no lo tienen en conocimiento, porque no están en sintonía con nosotros en el equipo de coalición internacional, es importante que también sumemos, ¿no? Y que sepan que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo, que es comunicaciones.somosmascuba.com. Por favor, comuníquese ahí. Y todo lo que esté a nuestra disposición, vamos a estar muy atentos en los días que vayan quedando. Bueno, y para próximas convocatorias también. Comunicaciones.somosmascuba.com. También nos pueden buscar en todas nuestras redes, que siempre hay alguien dispuesto a atender a la mayor brevedad posible, ¿no? Eso, así estamos. Bueno, ya salimos. Ahora, vale, esta es Uruguay, Montevideo, ahí todo el mundo sabe ya lo que va a pasar, como siempre, acción grande, con toda esta gente preciosa, que siempre está dada la mano con nuestro EDI, que es toda energía con la gente de Cubanos Libres en Uruguay, con la gente de Ciencias por la Democracia, con Lidier, que ya, bueno, para qué contar lo que ahí pasa con Harold, algún performance van a hacer. Sé que van a hacer una concentración grande ese día, y después van a hacer una salida en una caravana también. Así que ya lo saben. Súmate cubanos a las acciones en Uruguay. Ah, Ciudad de Panamá también, nuestro club, ya somos más en Panamá, está convocando para la Embajada de Estados Unidos a las 10 de la mañana, y después, al terminar, la manifestación, la concentración, en la Embajada de Estados Unidos van a hacer una caravana al Parque Porras. Eso es. Aquí está España. Bueno, España, como queremos hacer un gran acto central, que además tenemos una una sintonía de una serie de documentos, cartas, peticiones, que vamos a presentar y firmar en la sede del Parlamento Europeo, con todas las personas que se nos acerquen a todo lo que se va a hacer, sobre todo en Europa, lo que va a pasar es que hemos montado, hemos solicitado, y se nos ha admitido, el montaje de un gran escenario frente al Parlamento Europeo. Eso que ven atrás es la sede del Parlamento Europeo en España, porque además, desde España se partan prácticamente las principales discusiones con Cuba. España es casi el vocero de la Unión Europea para América Latina y para Cuba en este sentido. Ahí vamos a montar un gran escenario protesta. Varios artistas se nos van a sumar, artistas de que les queremos y les tenemos mucha admiración por aquí, gente que siempre está dando la mano cubanos de corazón. Este muchacho, por ejemplo, que vemos en el medio es un cubano que se ha hecho famoso porque él va cantando por el metro canciones en apoyo a la lucha por Cuba. Él va cantando canciones contra el gabinete sociocomunista y se ha hecho muy famoso aquí en España, uno del metro y los de por ahí. Alex Kainet es otro amigo que es ex baterista de Buena Onda y bueno, El Diablo que es toda una estrella aquí en España. Vamos a hacer una otra, varias actividades más que se van a desarrollar. Diana, nuestra coordinadora también, va a estar ahí cantando, que es una actriz cubana radicada en Madrid y se van a hacer varias actividades performáticas preparadas por activistas del Movimiento San Isidro y por muchísima gente que tenemos aquí. Lo importante, si ustedes han montado una cosa, yo quiero llamar la atención sobre esto, déjame un momentico con Lázaro, por favor. Señores, yo les quiero decir una cosa a ustedes. El que ha estado presente en estos dos años de despertar de los cubanos dos años y pico que ha tomado en que no pasa un fin de semana, en que no pasan 15 días, en que no pasa un mes, que hagamos algo a pesar de la limitación a la pandemia. No solamente hemos visto más cubanos sumándose, más comunidades uniéndose. Señores, esto tiene una incidencia en muchos sectores. Hay cubanos que no se conocían del mismo país, de la misma ciudad que hoy están haciendo negocios juntos, hoy tienen proyectos juntos, hoy hay matrimonios que se han conocido, que yo los conozco, en las manifestaciones. Oye, vi una muchacha y después fuimos a tomar un café. Esto es pueblo, señores. Esto es nación, esto es patria y esto es vida porque hoy vivimos mejor desde que somos libres. nuestros familiares en Cuba todavía no disfrutan esa libertad, pero todos los cubanos fuera de Cuba que se han unido por la libertad de Cuba hoy son más libres, más felices, están más vivos que nunca, estamos más unidos que nunca, a pesar de todo lo que ha pasado. Y ese espíritu se ha ido trasladando también a personas dentro de Cuba que me escriben a diario qué bonito lo que está pasando, qué inspirador. Y hay mucha gente en Cuba que está puesto también esperando un momento porque en Cuba tú no puedes hacer esta coordinación. No en Camagüey mañana vamos a estar en tal lado porque se llevan todo el mundo, pero sí va a pasar que espontáneamente en Cuba sucedan determinadas manifestaciones y ya el que está viendo esta directa está puesto y está esperando el momento para hacer un papel que es trascendental. Entonces, señores, esto tiene además una incidencia o hay una relevancia que va más allá todavía. La propia calidad de las manifestaciones. Antes que era una manifestación de cubanos desde Saavedra con todo el respeto a su manera o el mundo, la planadora, el disco, que se vieran. Generalmente, piensen de verdad, hagamos memoria qué es lo que era hace unos años. Eran cuatro viejitos con unos carteles hasta medio mal visto por mucha gente fuera de Cuba y hay aquello que ahí está el exilio cubano. La misma deseo, señor, ha sido un pueblo entero que ha levantado la bandera de la libertad de Cuba, que ha abrazado la causa de la libertad de Cuba y que cada vez tiene un nivel de sofisticación, cada vez es superior, cada vez está mejor organizado y se están logrando cosas que no se habían visto nunca. Esto que ha organizado Lázaro y todos los muchachos buenos de España, señores, esto es una cosa que desde la oposición tú te imaginas ese concierto con tantos artistas, con tanta gente talentosa aportando, uniendo a la gente, pero además con el permiso correcto en una plaza llena de personas que la libertad de Cuba va a ser la protagonista de esa tarde allí. Yo no sé pero a mí la gente que me dice ay chico yo no veo que nada oye pues opérate de catarata de verdad de terijos echa de goto en los ojos porque señores están pasando cosas muy grandes. Están pasando cosas buenas. No, la fuerza de seguridad policial que nos apoyan que están ahí para darnos la mano, cosa que en Cuba no pasa, lo visibilizamos mucho. Por ejemplo, este fin de semana yo te voy a comentar algo que pasó este fin de semana nosotros porque entendemos, tenemos la percepción de que si la dictadura cubana no deja descansar al pueblo no le permite descansar en paz no le permite avanzar en derechos y en tranquilidad nosotros tampoco le podemos dejar descansar a ellos este domingo fuimos un grupo para allá vino Camilón de Sevilla para acá nos pusimos a cuate entre un grupito de personas y fuimos para ahí a mandito fuimos para allí cuatro personas nos aparecimos en la embajada es decir patria de vida para Cuba y a estar allí no dejándoles descansar allí ellos en la embajada ellos viven tienen sus edificios o no sé qué ellos nos llamaron enseguida a cuatro furgones de la policía movilizaron a todo el mundo porque supuestamente había un cartel inmensamente grande que algún valiente pintó en el muro de toda la embajada catrista de Madrid que dice patria y vida bien inmenso y ellos no lo han no lo han borrado entonces ellos enseguida llamaron a toda la policía movilizaron unas fuerzas increíbles y bueno aquellos se paró el tráfico cuatro furgones de policía y solamente por cuatro personas que éramos nosotros no es bueno al que nos han llamado porque supuestamente ustedes pintaron eso y yo le dije mira esto a nosotros nos lo llevó en las redes sociales hace más de cuatro días hace más de cinco días que eso está pintado y nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con lo que aquí ha pasado nosotros venimos a exigir patria y vida porque es un tema que pues la policía al momento se puso del lado de nosotros estamos con ustedes les apoyamos y ya está no pasa nada todo tranquilo y siempre estar con nosotros cuando tú estuviste el IEC tú fuiste partícipe de eso ahí con nosotros apoyándonos siempre y esas son cosas bonitas que pasan o sea el problema es ese que en el mundo democrático cuando tú ves un policía sientes alivio tú dices qué bueno que está la policía en una dictadura cuando tú ves un policía es corre que nos vienen a cargar y llevarnos a todos Lázaro por último me gustaría decirte algo que me escribió un amigo que vive en España que seguro va a estar en la manifestación y me dijo alerta Lázaro que hay unas convocatorias el extremo izquierda para el evento que no tiene nada que ver con nosotros pero que no quisiéramos que nos opacaran ni que y qué tal porque ellos pretenden tú sabes que ahora con todo lo que la renuncia de Pablo Iglesias y que quieren tomar a Madrid pero en Madrid está la muchacha esta que hoy ya los tiene los tiene loco la Ayuso y tal la cosa de España está bonita en este momento porque hay ya la gente que era izquierda ya la aprobó ya tuviste mentira manipulación ocultación de datos la economía es más mal que nunca entonces solo decirte que prevea esto mismo que va a pasar en Washington tener nuestros marshals los voluntarios que están trabajando junto con la policía que todo que sea bello no sé si tú sabes que somos mal tenemos hasta un informe de seguridad y todo nosotros tenemos todo previsto mira esto es muy chulo hay una calle central pero bueno se divide va cambiando de nombre pero bueno viene desde Atocha hay tres manifestaciones y miren que curioso desde Atocha hasta Sibeles que donde está la sede del ayuntamiento va a haber una manifestación contra o una manifestación por la demisión del gobierno central del gabinete de Sánchez bueno y quien sea ahora que venga de Sibeles justamente desde ahí justamente desde ahí hasta la plaza colón que son unas dos manzanas más hay una manifestación es decir justo cruzando ese límite hay una manifestación de extrema izquierda de como cada dos podemos por la liberación del artista de este Hassel este que hacía alegoría al terrorismo que ha entrado en prisión justamente cuando se acaba esa unas dos manzanas después comenzamos nosotros en esta manifestación permitida también bueno es muy chistoso lo que va a pasar todo esto va a pasar el 20 y todas están aprobadas y todas tienen todos los recursos de protección necesarios además por un comentario que dice Humberto le comentaron que se estaba tramando un intento de manifestación y es noticiero nacional brigadas especiales boinas negras boinas rojas el país que hay dos artistas que van a conversar en un parque mire usted en una democracia normal en Washington el día que vamos y nosotros también hay un saco de manifestaciones señores porque la manifestación es parte orgánica vital y normal de cualquier sociedad democrática raro el país donde usted no vea manifestaciones la gente que piensa la gente que opina sobre las leyes sobre lo que está sucediendo que opinan que opinan los agricultores que opinan las mujeres que opinan tal señores la manifestación es el rasgo distintivo más normal de cualquier país normal claro que sí así mismo bueno de todas formas también quiero comentar que tenemos toda la protección del mundo porque nosotros hemos hecho una extensiva como siempre hacemos una invitación a varias plataformas políticas en España y en esta ocasión nos ha respondido el PP el Partido Popular y nos ha respondido Vox hasta ahora vamos a tener a una diputada del PP en el Congreso que es además la presidenta de una organización por los derechos humanos que se llama Inco Human Rights y vamos a tener a la lista a la candidata a la presidencia de Madrid Rocío Monasterio con nosotros esa cubana tan fabulosa y eso necesita por supuesto tener toda la cobertura necesaria para que esto sea de aquí hasta el sábado esperemos que más plataformas políticas se puedan sumar porque bueno estamos en campaña electoral y todo puede pasar todos están siendo invitados y serán bienvenidos a que se den de la mano con la causa de los cubanos Lázaro una cosa que quiero aclararle a todo el mundo porque me estás hablando de la presencia de una diputada de Vox y de una del PP ¿cierto? Sí yo le quiero aclarar que hay cubanos que me dicen no pero entonces somos más alineados con Vox o con el PP o con tal mire yo le quiero decir una cosa lo mismo que en Washington esta no es una manifestación pro Trump ni es una manifestación partidista no es una manifestación ni demócrata ni republicano y escuche lo que está diciendo Lázaro la invitación está abierta a todas las fuerzas políticas españolas que quieran sumarse a los cubanos por la libertad de Cuba ahora si nosotros invitamos a todo el mundo y Rocío Monasterio que siempre nos ha dicho con los cubanos que además tiene un sentido igual que Gloria Álvarez tiene un origen cubano sabe y le corre por la sangre el dolor del pueblo cubano también eso no quiere decir que nosotros estemos 100% de acuerdo con todo lo que diga todo el que ha hablado de Vox a lo mejor es que dentro del mismo movimiento somos más tenemos personas que apoyan el aborto y otros que están en contra del aborto y tenemos personas que piensan de una manera y otros pero el eje conductor de esto es que Cuba sea un país libre democrático y próspero donde podamos ver en La Habana que digan hoy hay una manifestación en 23 mañana hay una en el malecón todo el que quiera eso de la alineación que sea oye mientras no sea comunista porque evidentemente lo que estaba diciendo al inicio de la directa nosotros no queremos tampoco cambiar una dictadura comunista para una democracia comunista nosotros queremos un país libre de verdad pero nosotros de verdad agradecemos muchísimo a cualquier fuerza legal no hemos invitado a Bilbo ni hemos invitado a los separatistas estamos invitando a las fuerzas que aceptan comparten y participan de la democracia española y por eso gracias Rocío gracias a la otra muchacha y gracias a todo el que se quiera unir su voz a los cubanos no no y tengo que decir que cuando una situación como esta nos intenta dividir la culpa no la tiene no la tiene uno la tiene la persona que con toda la mala intención del mundo pues provoca este tipo de discusiones que no tiene sentido porque siempre somos partícipes de invitar a todo el mundo incluso está el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno en la presidencia del gobierno y todo el mundo sabe que le hemos escrito le hemos mandado enviado peticiones como corresponde como corresponde y eso todo el mundo lo debe entender siempre debe ser así y eso es además lo que queremos para Cuba y eso es lo que va a pasar en la Cuba del futuro en la Cuba por la que estamos luchando va a pasar precisamente eso Maestro un abrazo grande que te quede que te quede el look para el gente me gustaría gracias me gustaría que se hacen con un videíto de promoción bueno no tiene ninguna canción ni nada un videíto de promoción que tenemos para el evento central en Europa que está por ahí que está muy chulo nos lo hizo la plataforma de Bilbao si podemos cerrar el espacio con eso genial y por favor todas las personas que de aquí al sábado todavía están buscando información todavía quieren comunicarse saber a dónde ir saber qué hacer ideas para saber qué hacer porque hay mil cosas que se van a hacer va a haber un evento online van a haber muchos detalles el evento online ya está coordinado va a salir por Somos Más perdón por tu plataforma y por Somos Más también ¿verdad? sí vamos a tener todo el día de transmisiones porque como hay diferentes horarios Hanna va a estar la parte técnica van a Columbia que nos ha asistido en otras en otros momentos va a estar como host conectando con los diferentes lugares va a estar en contacto contigo con nosotros en Washington con todo el mundo y lo que queremos es toda la jornada de manifestaciones que haya en el mundo entero cubrirla y que usted pueda tener toda la información de lo que está pasando y que sobre todo el mundo pueda ver a los cubanos libres alzando su voz sin miedo en todas las partes del mundo y lo más importante que los cubanos nuestra familia nuestro barrio en Cuba pueda también inspirarse y poder expresarse eventualmente hay mil cosas mil cosas que se pueden hacer y mil situaciones en las que de alguna manera podemos estar en sintonía con esta convocatoria entonces por favor o si no puede ir esté en sintonía con el evento virtual compartiendo siendo partícipe lo que está pasando nosotros yo voy a pasar por supuesto vamos a pasar a la producción del programa todos los contactos toda la situación para que todas las manifestaciones salgan y se les dé la cobertura necesaria sé que ya varios influencers también están en sintonía de esto de apoyar todos estos días para que salgan todas las convocatorias necesarias y bueno también nuestro coteador de Brasil que siempre está allí coordinando también todo lo necesario del club virtual hay una chica otra también una muchacha que nos ha dado una iniciativa muy buena para una campaña de twitter que estamos sacando adelante en inglés hacia el gabinete de Biden ese día y bueno vamos a estar también con la campaña en twitter esa puede buscarla en nuestra plataforma somos más que vamos a estar colgando la iniciativa y esta es también una manera de que todo el mundo esté en sintonía con algo así que vamos a ver todos a por el 20 y todos a por Cuba muchísimas gracias gracias hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el mundo sabe, todos los influencers cubanos, desde Otaola, que es el que más influencia tiene, hasta la persona que hace una directa con tres personas conectados, con una, con ninguno. Y usted lo ve ahí en Facebook, ahí, 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 diciendo lo que hay que decir. Alguien lo va a escuchar en algún momento. Y la suma de todo, la suma de todo, lo poquito, lo mediano, lo grande, lo todo, ha traído como resultado esta semilla de libertad que se ha sembrado en la nación cubana. Que es mucho más que una isla, es mucho más que un archipiélago. Es una nación esparcida por el mundo, pero con una identidad, con unos valores, con unas tradiciones, con una cultura determinada que somos Cuba. Todos somos Cuba y hoy todos somos, incluyendo la gente que está dentro de Cuba, un poco más libre que hace dos años. Por eso, gracias a todos ustedes también, porque si todo esto le ha dado la vuelta al mundo, ha sido por cada uno de nuestros seguidores, por cada uno de los miembros de nuestros canales que han estado compartiendo, empujando, apoyando, participando en la en todo lo que hacemos. Ustedes son el fin y el inicio de todo lo que nosotros planificamos, lo que nosotros proponemos, porque es con ustedes y es para ustedes también. Así que muchísimas, muchísimas gracias por eso.